Gusto, porque habitualmente tenemos a nuestro compañero, amigo y gran periodista, periodista independiente. Por lo general, nos habla desde Nueva York en toda la agenda que él ve. Él es un experto en temas que tienen que ver con seguridad nacional, con inseguridad, con crimen organizado. Y hoy, pues muy probablemente con todo lo que está ocurriendo alrededor del Poder Judicial. Pero me da mucho gusto poder recibir esta tarde a Arturo Ángel, periodista independiente. Arturo, primero gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? No, excelente, Jaime. Qué bueno platicar, aunque sea una vez en persona. Una vez aquí en persona vernos. Lo hacemos vía telefónica y eso también nos llena de mucho contenido, Arturo, pero también de buenas fuentes y de buenos contenidos alrededor de lo que está sucediendo en agendas tan particulares como lo que tú dominas, que es delincuencia organizada, crimen organizado y un tema tan sensible como es todo lo del Mayo Zambada, lo de Joaquín Guzmán López, lo que conocimos ayer de la Fiscalía, que le da ciertamente razón a la carta que escuchamos y leímos del abogado del Mayo Zambada. ¿Qué decir de lo que se conoció ayer y de esta orden de aprehensión contra Joaquín Guzmán López? Sí, sí, orden de aprehensión. Yo me quedo con dos cosas. Uno, la orden de aprehensión que dice la Fiscalía General de la República que va a solicitar en cuenta de Joaquín Guzmán López por haber privado de la libertad de manera ilegal al Mayo Zambada. Ojo, el propio comunicado dice, si bien habla de una aprobación ilegal de la libertad, pero sí es el artículo del Código Penal. No es por el delito de secuestro, sino por el de traición a la patria. Es una de las modalidades de cuando tú detienes ilegalmente a alguien para dárselo a otro país. Entonces, aquí lo irónico es que el Mayo Zambada tenía una orden de aprehensión en México con fines de extradición. Hace varios años Estados Unidos le dijo a México, oye, el Mayo Zambada, Ismael Mayo Zambada, aquí está procesado por varios delitos, ayúdame México, por favor, a detenerlo y extraditarlo. Y pues no sabemos, Jaime, si México realmente estaba trabajando o no, o qué hizo. No lo encontraba o sí estaban haciendo algo para traer al Mayo Zambada. Y pues déjame simplificarlo así, aunque suene muy coloquial. Quien hizo la chamba de detenerlo y, entre comillas, extraditar al Mayo Estados Unidos, pues fue el hijo del Chapo Guzmán. Claro, no desinteresadamente está haciéndolo porque está buscando beneficios en Estados Unidos. Pero entonces, ¿qué dice México? No, no, eso no me gustó. No, la fiscal ya dice, no, eso no, no, a ti no te tocaba. Y al contrario, tú cometiste un delito al haberte lo llevado. Entonces, sería curioso el funcionario que, eventualmente, si la fiscal ya cumple lo que dice, pide la orden de aprehensión en contra de Joaquín Guzmán López, pues eso se tiene que traducir, quiero pensar, en pedirle a Estados Unidos la extradición de Joaquín Guzmán López. Y ya imagino a los estadounidenses recibiendo esta carta. Oye, y en otro de los resultados que da el comunicado ayer de la fiscalía, qué mal parada deja la fiscalía del estado de Sinaloa. O sea, ya veíamos lo que ocurrió con la fiscal, tuvo que hacerse un lado, pero da cuenta de lo que ocurrió en esa gasolinera que nos hicieron creer a través de un video, pues que no fue cierto. Sí. Es grave y criticado. Sí, porque no parece ya, evidentemente, por el lenguaje. En el comunicado pasado ya habían enumerado como 11 irregularidades. Ajá. Y ahora ya este comunicado dice que es inaceptable la escena de la gasolinera. O sea, que lo que nos están diciendo básicamente es que se trata de un montaje. Es grave porque, si te acuerdas, Jaime, cuando ocurre la detención del Mayo Zambada, bueno, se conoce que llega a Estados Unidos, ¿no? Y luego, o sea, después del asesinato de Cuen, la fiscalía de Sinaloa lo que trató de decir de inmediato es que había sido un robo en una gasolinera. Exacto. Luego, sale la carta del Mayo Zambada, la fiscalía, viene lo segundo que hace la fiscalía de Sinaloa a hacer público un video que ellos sabían que el video medio desmentía su primera falsedad, que era la del robo, pero decían, no, lo mataron en la gasolinera. O sea, nos quedamos con esa. Y tenemos la prueba. La prueba, ¿no? O sea, un poco como para desmentir al Mayo. Sí, sí, sí. Y luego sale la fiscalía general de la República a decir, no, pues lo de la gasolinera no corresponde, no sale el mismo número de disparos. Y en realidad nunca se ve a Cuen en ese video, ¿no? Se ve como que entran en un coche y eso. Entonces, evidencia, no una negligencia, sino parece ser una actitud reiterada de la fiscalía de Sinaloa por dar una versión que no corresponde. Y pues ahora la pregunta es, ¿hasta qué nivel va a llegar esa responsabilidad? Porque parece ser algo mucho más de solo unos peritos, Jaime, o un ministerio público que no hizo bien su trabajo. ¿Puede llegar hasta la fiscal? Pues sí. Digo, ella renunció. Algo que, por cierto, se esperaría que hicieran muchos funcionarios cuando ocurren, hechos de esta gravedad. En México, desafortunadamente. Me hago un lado. Lo que no quiere decir es exactamente que ella esté aceptando la responsabilidad. No, 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 pero para que sea más fácil la investigación interior. Pero, ¿quién pudo haber instruido rápidamente a tratar de dar una versión que no era cierta del domicilio de Cuen y luego sacar un video? O sea, ¿hasta qué nivel de mando pudo venir esas instrucciones? Entonces, lo que toca ahora es ver, pues, ese tema. Y lo otro, este, Jaime, la carta del mayo, que parece ser, sí se acerca bastante a la realidad según la fiscalía, menciona otras cosas. Él cree que sí va a ir el gobernador a la reunión y por eso él va, ¿no? Exacto. Independientemente que el gobernador no haya ido y tenga su, déjame decirlo así, coartada de que se fue. Exacto, viaje a Los Ángeles. ¿A poco el mayo iría? O sea, él creyó que sí iba a ir, lo cual dice muchas cosas. Entonces, creo que hasta dónde llega esta investigación es la gran interrogante ahora. Eso por lo que corre en ese sentido, Arturo. Estamos platicando con Arturo Ángel, periodista independiente. Arturo, tú también le has dado seguimiento a la Guardia Nacional, lo que ocurre con la operación de la Guardia Nacional. Hoy se da un paso hacia, pues, que pase en ese sentido una propuesta de una diputada, por cierto, del norte del país, una diputada priista, para que se extienda hasta el 2028 y que, pues, pase ya directamente a la Defensa Nacional. ¿Qué implicaciones tiene eso? Es un callejón sin salida porque, en realidad, nos dicen que la Guardia Nacional tiene 110 mil elementos, ¿no? Pero nosotros, en estos cuatro años, hemos documentado, Jaime, a través de Solitudes de Transparencia, que de los 110 mil elementos, en realidad, el 80% son elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los únicos elementos, policías propios de la Guardia Nacional son los exfederales que quedaron del pasado. En ningún momento se reclutó a civiles para formar parte de la Guardia Nacional contraviniendo totalmente la reforma del 2019 que decía que la Guardia Nacional era una policía civil, que en un arranque iba a tener solo de apoyo a algunos militares, pero que se iba a ir conformando a lo largo de los años una policía civil. Nunca hicieron esa chamba, Jaime, y la oposición, la verdad, y el Congreso, yo creo que sabiéndolo, tampoco frenaron eso. Ahora, ¿qué pasa? Pues que, evidentemente, hay que legalizar lo que está en el papel, porque si no se hace, vamos a suponer que hubiera un Congreso muy fuerte y dijera, no, 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 eso no, no, se hace lo que es la Constitución. La Sedena puede decir, bueno, pues denme mis elementos. ¿Y qué crees, Jaime? Se acabó la Guardia Nacional. Se queda sin elementos. Entonces, es un callejón sin salida, ¿no? Porque, pues, se trata de acabar con la simulación, con la cual estoy de acuerdo. El gobierno entrante federal dice, necesito estos elementos, aunque sean de la Sedena, están en labores de seguridad pública, pero, pues, al mismo tiempo, Jaime, significa, de alguna manera, aceptar que militares no solamente se queden en la Guardia Nacional, sino hagan muchas más funciones de policía, es, básicamente, militarizar la seguridad pública, ¿no? Por último, Arturo, Arturo Ángel, hoy, en el periódico Milenio, escribes un texto interesante del paro que está ocurriendo en el Poder Judicial. ¿Qué te encontraste? ¿Qué historias encontraste ahí? Mira, sobre todo, queríamos saber cuál había sido la motivación y si fue tan sorpresivo o no. Y lo que nos encontramos es que estos trabajadores del Poder Judicial, primero, la razón. Porque algunos legisladores de Morena han dicho que es un paro que organizó la ministra Norma Piña, que es un paro loco y que no sé qué. En realidad, es totalmente lo contrario. Desde hace varios meses, los trabajadores dijeron, no confiamos en que la cúpula del Poder Judicial Norma Piña vaya a hacer algo por... Están, la ven débil, la ven... Entonces dijeron, vamos nosotros a organizarnos. Ellos acuerparon. Exacto, se acuerparon, armaron grupos de WhatsApp, ¿no? Son 32... El Poder Judicial Federal se divide en 32 circuitos, básicamente por Estado, con algunas variaciones. Crearon grupos de WhatsApp y luego uno solo donde los coordinadores de cada Estado empezaron a platicar qué vamos a hacer. Lo que te puedo decir es que desde hace un mes se pactó que el 19 de agosto iba a arrancar el paro. Se avisó al líder del sindicato, Jaime, al líder del sindicato, y el líder del sindicato no solamente no se quiso sumar, ellos consideran que intentó boicotearles. Los criticó incluso. Los criticó y salió a decir que no. Un líder que por lo que me dicen los trabajadores ya venía bastante cuestionado, consideraban que era un sindicato demasiado blanco, muy acomodado a los cabezas del Poder Judicial, pero mira, pese a eso se mantuvieron con su organización y nos dijeron, uno de los objetivos es darle visibilidad a este problema, no solo en México, sino a nivel internacional, porque creemos que que se afecte la independencia judicial no es un tema que solo afecte a México, sino a los inversionistas y a los actores extranjeros. Ahora, Arturo, por último, hay que ver qué vertiente toma. Hoy el Universal recupera la legalidad o no de la decisión del Poder Judicial. Lo retoma también la propia presidente electa Claudia Sheinbaum sobre que estén cobrando o no en medio de un paro de labores, cuando no es una huelga, sino es un paro de actividades. Y el presidente también les ha cuestionado eso. Así que veremos qué camino toma esa vertiente, ¿no? ¿Y cuánto pueden curar? Sí, un amago ahí. O sea, la Secretaría de Hacienda parece ser que, aunque el presidente diga, no, no, eso no aplica, pues ya la intención se vio, ¿no? Llama la atención, además, que están en un contexto de gobiernos de izquierda, pues una de las cosas más, pues es el derecho a la protesta, ¿no? Y que hay esta molestia, no sé, curioso, ¿no? Perfecto. Sí, 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 es interesante lo que comentas. Pues, Arturo, gracias por esos minutos. No, estamos pendientes y recordemos que en unos días el mayo zambada está en Brooklyn, ¿no? Entonces, a ver qué dice, qué otras sorpresas hay. Ya vimos lo que pasó con una sola carta. Vamos a ver cómo arranca ese proceso, ¿no? Y la sentencia de García Luna en septiembre también. Ah, también. Hay que estar... 9 de septiembre. 9 de septiembre. Pues, Arturo, ojalá que nos regales minutos para que nos platiques de esos dos temas y otros más que veas en la agenda nacional. Órale. Es Arturo Ángel, el periodista independiente, aquí, hoy en el estudio de Grupo Fórmula.